muy buenas youtube es aquí nos encontramos de nuevo lobo y fénix para un nuevo vídeo de los reyes gamer aquí les vamos a enseñar cómo descargar la gta 3 vamos a nuestro short man buscamos esta aplicación la de primero entraremos a esta pero vamos allá media afili que ésta no mandará directamente en el medio afil buscamos este a el nombre de la página a flip y vamos a mandar a media frica oa amiga aquí esperando para el segundo para que aparezca es el link le damos al link y listo aquí aquí nos dice para descargar solo tenemos que darle a descargar, miralo aquí ¿cuándo va a pesar? 600 630 mecanales aquí le damos a descargar y listo esperamos que se descarguen y ya gracias por ver nuestros videos youtube, suscríbanse al canal estos fueron fénix y logos para nuestro nuevo vídeo ¡Suscríbanse al canal! ¡Me encantó! ¡Me dajo el capo reso!